Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Recuerden que hemos empezado a estudiar ya hace... Se acaba la cuenta en estos días. Llevamos 32 enseñanzas en el Sermón del Monte. Y vamos como que apenas por la mitad. Estamos estudiando esos capítulos del 5 al 7 del Evangelio de Mateo. Que llamamos el Sermón del Monte. Jesús sube a un monte, da una enseñanza y luego baja del monte. Por eso se le llama así. Y en estos capítulos ya hemos visto varias cosas. Hemos visto que el Señor nos ha enseñado que en primer lugar, cuando Él nos trae a su reino, Él nos da toda bendición espiritual. Eso lo vimos en las Bienaventuranzas. Vimos que las Bienaventuranzas no son cosas que hacemos nosotros, sino lo que el Señor hace en nosotros. Hemos visto cómo el Señor nos transforma para hacer sal y luz en este mundo. Cómo Él entonces espera que vivamos. Veíamos cómo el Señor espera que nosotros obedezcamos su ley de una manera más profunda que a lo que lo hacían los fariseos. Y ahora hemos visto en este tiempo que el Señor también nos enseña cómo debe ser nuestra práctica religiosa. Es decir, cómo nosotros debemos vivir los actos, las disciplinas espirituales comunes de la vida cristiana. ¿Cuáles son esas disciplinas espirituales? La oración, la lectura de la palabra, el ser caritativos, y la que estamos viendo hoy, la que vamos a ver hoy, el ayuno. Al enseñarnos esto, el Señor lo hizo de una manera bastante práctica. Él dice, ustedes ven cómo lo hacen los fariseos, pero yo les digo que lo hagan de esta forma. Con las ofrendas veíamos, ustedes ven que los fariseos ofrendan para que la gente sepa que están ofrendando, pero yo les digo que ofrenden en lo secreto. En la oración nos decía, ustedes ven que los fariseos oran a muy alto volumen en las calles para que todo el mundo los vea, yo les digo que oren en lo secreto. Y nos enseñaba también cómo orar con la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, que tiene algunos principios sobre qué debemos pedir. ¿Por qué hago todo este recorrido? Porque como nos centramos en el Padre Nuestro a ver petición por petición, es posible que se nos olvide eso dentro de qué está. Entonces les recuerdo dentro de qué está esto. Está dentro de cómo debemos nosotros practicar las cosas de nuestra vida cristiana. Ese es el contexto de todo esto. O sea, lo que Jesús está enseñando. Cómo debo orar correctamente, cómo debo ofrendar para la persona necesitada correctamente, y hoy, cómo ayunar correctamente. Eso es lo que el Señor viene diciendo en toda esta sección. Y el tema es importante en el día de hoy. ¿Por qué? En la iglesia hay dos extremos. Un extremo es ni se habla del tema. El ayuno es un tema prohibido. El otro extremo es que se ayuna, pero por las razones equivocadas. Entonces Jesús nos va a llevar a lo que la Palabra enseña sobre lo que es el ayuno y cómo se debe ayunar correctamente para la gloria de Él. Que sea el Señor iluminándonos en esta mañana. Nuestra enseñanza se va a llamar el verdadero ayuno y va a tener tres puntos. La introducción, el ayuno que no agrada a Dios y el ayuno que agrada a Dios. En la introducción quiero definir qué es el ayuno desde un punto de vista bíblico. El ayuno es la abstinencia voluntaria de alimentos por parte de un creyente con fines espirituales. Esa es la definición de Donald Whitney, un libro muy famoso que habla de disciplinas espirituales. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de alimentos por parte de un creyente con fines espirituales. Ya allí hay varias cosas importantes. La primera es que el ayuno es voluntario. El ayuno lo practica quien quiere y puede. La segunda es que los fines del ayuno son espirituales. Ayuno no es simplemente dejar de comer. El ayuno debe tener otro propósito. El ayuno debe llevarnos a otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Ya las vamos a ver. Hay algo que debemos resaltar sobre este tema del ayuno, sobre todo por los tiempos que vivimos. Aunque el ayuno incluye principalmente el dejar de comer con un fin espiritual, no está limitado a eso. El ayuno también significa abstenerse de todo aquello que puede distraerme de ese tiempo de comunión, de cercanía que quiero tener con el Señor. ¿Cómo qué? Piensen ustedes, ¿qué es lo que más los distrae? Televisión, computador, celulares, etc. Con esto no estoy diciendo que el televisor, el celular o el computador son malos. Ojo que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero concentrarme en buscar al Señor, y para eso me voy a abstener de ciertos alimentos, pero si tengo el celular al lado, sonando por todos los mensajes que entran, ¿qué estoy haciendo? Nada. No estoy haciendo nada realmente. Porque, sí, dejo de comer para concentrarme en la oración o en la meditación de la palabra, pero tengo el celular distrayéndome. Realmente no estoy haciendo nada. Entonces es importante recordar que ayunar es ante todo abstenerse de todo aquello que me puede distraer. De todo aquello que me puede distraer. No porque sean cosas malas, esas son cosas buenas y necesarias para la vida cotidiana. Pero para lo que me quiero dedicar en ese momento, lo que quiero hacer en ese momento no es conveniente. Recuerden, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, el ayuno debe ser voluntario, no forzado, y está asociado principalmente, el ayuno. El ayuno está asociado principalmente a estas cosas. El ayuno se practicaba bíblicamente uno en ocasiones de luto. Es claro que cuando estás de luto, se te cierra el apetito. Esa es una clara. La segunda, lamento por el pecado. Un corazón verdaderamente afligido y compungido naturalmente no quiere comer. Tercera, ocuparse, dedicarse a la oración. Sobre todo para buscar la voluntad de Dios en algún punto en particular. Quiere conocer algo de la voluntad de Dios en un punto en particular y quiere dedicarse a orar de manera más dedicada, con más tiempo, con más profundidad. Entonces, se abstiene de comidas y de cualquier cosa que le pueda interrumpir para ayunar. Y, por supuesto, para dedicarse a la meditación de la palabra. A grandes rasgos, son las ocasiones más comunes en que el ayuno era practicado. ¿Cuál es, ojo con esto, cuál es el único ayuno que se ordena en la Biblia o que se ordenó en la Biblia? El del día de la expiación. Es el único que está ordenado. Es el único donde la Biblia dice ustedes tendrán que ayunar para esto. Tendrán que humillarse, tendrán que afligirse porque es el día de la expiación. Es el único. El resto de ayunos que la Biblia menciona son ayunos que los creyentes hicieron voluntariamente por luto, por lamento por el pecado, o por dedicarse a la oración, o son ayunos que fueron ordenados o convocados por lo que era la autoridad en ese momento, por los reyes o por los ancianos. Entonces, esos puntos hay que tenerlos claros. El ayuno es una práctica ante todo voluntaria. ¿Qué vemos en la Biblia? Cito pequeños ejemplos. En el libro de Jonás tenemos que el pueblo de Nínive ayunó cuando Jonás predicó llamando al pueblo al arrepentimiento. Ese es un claro ejemplo de un ayuno de lamento por el pecado. En Israel también ayunaron por la muerte de Saúl y Jonatán. Recuerden que cuando Saúl y Jonatán muere, David ordena ayunar por Saúl y Jonatán por la muerte de ellos. Y en el texto que leímos de Isaías vemos cómo Israel había convertido el ayuno en una costumbre. En ese texto leíamos que Dios está llamando que va a venir el exilio, llamando que va a venir el exilio, a que van a ser castigados por sus pecados, van a ser disciplinados y el pueblo dice Señor, pero ¿por qué si nosotros ayunamos? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a tener que pagar las consecuencias de nuestros pecados si nosotros ayunamos? ¿Y qué le dice el Señor? Es que ustedes ayunan pero no se arrepienten. Entonces, ¿de qué vale el ayuno? Ustedes se lamentan grandes gritos, grandes alaridos, pero ese lamento no los lleva al cambio. Entonces, el ayuno no tenía ningún propósito. El ayuno no cumplía con sus fines. Además, la Biblia nos muestra, aparte del lamento por el pecado, del duelo, que el ayuno también era usado para buscar la voluntad de Dios en un asunto concreto. Por ejemplo, en el libro de Hechos tenemos dos casos donde se tienen que enviar misioneros a otros lugares y los ancianos oran para saber a quienes tienen que enviar. De hecho, sucedió interesantemente cuando tenían que enviar a Pablo y a Bernabé. Los ancianos oraron y eligieron que Pablo y Bernabé fueran a predicar. Hay otro caso de ayuno también que es el de cuando Cornelio conoce a Pedro. Cornelio estaba en ayunas y el Señor entonces lo guía a que busque a Pedro. Aquí vemos entonces que el ayuno era utilizado para buscar la voluntad del Señor en asuntos que son especialmente complicados, en asuntos donde no es fácil conocer qué es lo que el Señor quiere. Más adelante vamos a ver cómo funciona eso al final de las aplicaciones. Pero vemos que eso es parte de cómo el ayuno era practicado en la iglesia primitiva, en la iglesia de los primeros siglos, de los apóstoles. Ahora, con este tema hay una duda y la quiero aclarar en este momento. Algunos piensan que Jesús abolió el ayuno, que Jesús cuando dijo que mientras Él estuviera, sus discípulos no tenían que ayunar, lo estaba aboliendo. Pero en el texto que estamos leyendo, miren cómo dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas porque ellos desfiguran sus rostros. Pero tú, cuando ayunes, ¿eso qué les da a entender? Jesús está esperando que sus discípulos lo hagan. Y tú, cuando ayunes, pero cuando ayunes, Jesús está dando por hecho que sus discípulos van a ayunar. Entonces, Jesús no lo está prohibiendo. Jesús no lo está, no está anulando el ayuno como una práctica. Lo que Jesús sí está haciendo, y en esto es donde tenemos que tener especial cuidado, es advirtiéndonos de no caer en el mismo problema de los fariseos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el segundo punto. ¿Cuál era el problema de los fariseos? ¿Cuál es ese ayuno que no agrada a Dios? Dicen los versos 16 y 18. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas. Ahí son los fariseos. Porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. En los tiempos de Jesús, los fariseos habían establecido dos ayunos obligatorios en la semana. ¿Y qué era lo que hacían? Ellos convirtieron el ayuno en un teatro. Entonces, en ese día, en esos dos días, los fariseos salían con la barba no arreglada, silicio y ceniza a la calle, con las peores ropas posibles, a caminar en las calles para que vieran que ellos estaban ayunando. ¿Y qué piensan que buscaban ellos al hacer eso? Que la gente dijera, ¡oh! Que vivir más no tan espiritual. ¿Cuánto ayuna? Dos veces a la semana lo veo así. ¡Wow! Yo también quiero ser como él. Eso era lo que hacían los fariseos. Hermanos, hacer el ayuno por eso realmente es todo lo contrario a lo que el ayuno debería buscar. Porque si hay algo que significa el ayuno es humillarse ante Dios. Humillar, ayunar ante todo es humillarse delante del Señor. Y si ellos lo que buscaban no era humillarse sino exaltarse delante de la gente, entonces ese ayuno ya no tenía nada que ver con el propósito en que Dios lo había establecido. Ya no tenía nada que ver, ya no conseguía el propósito. Practicar esa falsa humildad en la calle para que la gente los alabara, para que la gente los exaltara, es todo lo contrario a lo que el ayuno debería hacer. pero además piensen en otro problema. El ayuno ya no era un ayuno para Dios. Porque no se estaban humillando para ir delante del Señor, se estaban humillando solo para que la gente los viera. Ya no era un ayuno para Dios, ya era un ayuno para la gente, ya era un ayuno para que los admiraran. Ellos querían ser alabados por los hombres, eso era todo lo que querían. Y por eso el Señor les dice, ya tienen su recompensa. ¿Querían ser admirados por los hombres? Bueno, ya son admirados por los hombres. Listo, lo consiguieron. ¿Qué más hay después de ahí? Eso es todo lo que han conseguido. Hermanos, con el tema del ayuno hubo muchos problemas en aquellos tiempos. El apóstol Pablo también tuvo que hablar en contra del problema del ayuno. En el caso de Pablo, él lo menciona porque en la iglesia de Colosas, la carta a los colosenses, había un caso donde había unos maestros especiales que decían que tenían un conocimiento especial de los ángeles y que a eso solo accedían con los ayunos que ellos hacían. ¿Y Pablo qué tuvo que decirle a la iglesia? Tuvo que decirles, nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, ahí, era ayuno, y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto envanecido sin causa por su mente carnal. Miren lo que Pablo está diciendo. Esas visiones que se supone que ellos tienen son producidas simplemente por su imaginación, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. En pocas palabras ¿qué dice Pablo? Que nadie los engañe diciendo que por esos ayunos carnales que ellos hacían, que era para buscar también el aplauso de la gente, ellos obtenían una revelación especial y diferente. Porque el Señor no bendice el ayuno carnal. El Señor no bendice el ayuno vanaglorioso. Él no bendice eso. y llegamos a nuestro tiempo y llegamos a nosotros. En este momento podemos pensar bueno, y todo este recorrido que hemos hecho en el ayuno ¿qué tiene que ver con nosotros? Hermanos, ¿cuántas historias de Facebook en YouTube en Instagram en TikTok encuentra uno de personas que dicen que han hecho ayunos de no sé cuántos días? y es que yo hice el ayuno de Jesús 40 días. Yo también lo hice, lo logré. Yo hice un ayuno de tantos días. Yo pregunto, bueno, primero, yo dudo que sea verdad. Y lo segundo, ¿para qué lo publican? ¿Qué es lo que están buscando? Sí, hoy en día no vas a salir con silicio y ceniza la calle a publicar que ayunaste. Lo primero que van a hacer es que te van a echar en manicomio, ni te van a mirar. Pero, ¿para qué lo publican en estas redes sociales? ¿Qué es lo que están buscando? Exactamente eso. Que los alaben. ¡Oh, qué hermano tan espiritual! Hermano, enséñeme cómo lo hizo. Ese no es el propósito del ayuno. El ayuno no es para fingir, el ayuno no es para buscar seguidores para mí, no es para buscar adeptos a mi causa. El ayuno es una práctica privada. Y noten que en el texto lo dice para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Si yo ayuno es entre Dios y yo. Pare de contar. Caso excepcional es si se convoca un ayuno congregacional. Claro que todos lo sabemos. Pero el ayuno no es para publicarlo. Es un asunto entre el Señor y nosotros. Eso es todo. Y por si fuera poco, el único problema no es que lo publiquen, sino que realmente creen que por el ayuno es que tienen ciertas bendiciones que otras personas no tienen. Vea, yo les voy a decir algo. Yo he conocido muchísimos cristianos que han pasado por esta vida que nunca han ayunado, pero que son asidos a la palabra, a la oración, a congregarse y han vivido una vida espiritual sana. Pero lo contrario no lo he conocido. Un cristiano que no ore, que no lea la palabra, que no se congregue y tenga una vida espiritual sana. El ayuno es voluntario. El que lo hace, hágalo. Hágalo. Practíquelo. Y el texto de hoy nos está diciendo que Jesús espera que lo haga. Hágalo. Pero no crea que por ayunar es mejor que otro. Porque eso es justamente lo que Jesús está diciendo que no se debe hacer. Que no se debe buscar la vana gloria en el ayuno. Hermanos, la razón por la que Jesús, por la que Dios nos bendice, no es el ayuno. La palabra dice claramente en Efesios capítulo 1 versos 3 al 6. Si quieren acompáñenme allí. Efesios 1 3 al 6. Ahí está la razón por la que Dios nos bendice. Dice ese texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. sólo una mirada rápida al texto. Hay que ver cuántas veces repite aquí Cristo y dice en Cristo sin entrar en los detalles del texto. El texto enfatiza una y otra vez que las bendiciones que nosotros recibimos como creyentes que las bendiciones espirituales que nosotros recibimos como creyentes no se deben a nosotros se deben a Cristo a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces ustedes me preguntarán bueno y entonces ¿cómo juega el ayuno ahí? ¿Y cómo juega entonces la palabra y la oración? ¿Cómo juegan todas esas disciplinas? ¿Cómo juegan todos los medios de gracia? ¿Cómo se combina eso con el hecho de que Dios me bendice porque estoy en Cristo? Bueno aquí va la respuesta. El ayuno la palabra la oración y todas las demás disciplinas y medios de gracia son eso medios de gracia no son la gracia de hecho esa es la posición romanista que eso es lo que da gracia estos son medios de gracia o sea Dios me da de esa gracia que ya tiene para mí en Cristo Jesús por todo lo que Él hizo utilizando estos medios sí por supuesto si tú como creyente lees la palabra oras si tú puedes practicar el ayuno y lo practicas tú vas a ver un progreso en tu vida espiritual eso está claro pero la razón no es esa la razón es Cristo Jesús y lo que Él hizo y que entonces todos estos medios son precisamente eso medios por los cuales yo accedo a la gracia que ya está dada para mí en Cristo Jesús esa es la diferencia y es una diferencia importante ahora teniendo claro eso lo último que debemos responder es cuál es el ayuno que agrada a Dios que es lo que Jesús está diciendo que sí debemos hacer en el ayuno en el texto dice básicamente dos cosas la primera clara no debo aparentar con una cara demacrada que estoy ayunando por el contrario si es posible para mí debo verme de la mejor manera posible que nadie sospeche que estoy ayunando es decir mi apariencia física no tiene que cambiar porque estoy ayunando ni mucho menos lo tengo que publicar en las redes sociales ay es que estoy haciendo algo bien espiritual hay como para picar a la gente y que la gente me pregunte hermano que es lo que está haciendo debo actuar normal si estoy ayunando es entre el Señor y yo si es un ayuno personal eso es lo primero lo segundo es que el ayuno debe ser por los fines bíblicos lamentarse por el pecado personal o pecado de otros si quiere interceder por otro dedicarse a la palabra y la oración por un tiempo es decir que el ayuno es un apartarse de todo para enfocarse en el Señor en la palabra y en la oración orar por una decisión importante es decir tengo una decisión importante y no sé qué hacer no encuentro dirección me aparto de todo y me dedico a orar y a pedirle al Señor que nos guíe y el texto dice el Padre que ve en lo secreto recompensará el Padre que ve en lo secreto va a responder va a bendecir y cómo puede bendecir Dios el ayuno bíblico yo voy a darles algunos beneficios lo voy a resumir en cuatro algunos de ellos son inmediatos otros a largo plazo un beneficio inmediato del ayuno es más libertad para orar eso es inmediato cuando cuando uno deja de lado aparta un tiempo sin comer absteniéndose de comida aparta aparatos electrónicos aparta de todo lo que lo pueda distraer para orar usted ora más libremente usted ora con más libertad no está limitado por nada nosotros todos reconocemos por ejemplo que cuando uno va a orar en la mañana uno está limitado por el tiempo usted tiene 15 minutos antes de irse al trabajo entonces usted hace una oración corta por las cosas del día usted está limitado y eso es parte de la vida cotidiana del creyente ahí no pasa nada pero usted se quiere apartar usted va a tener que arreglar un tiempo si eso es lo que usted quiere para apartarse de todo y dedicarse a orar más específico aquí nos reunimos al tiempo de oración y aún reuniéndonos en el tiempo de oración estamos limitados pero un beneficio inmediato del ayuno es quitarse el factor tiempo de la cabeza oro todo el tiempo que sea necesario el segundo es profundidad en la lectura de la palabra decirte lo que va a desayunar para estudiar a fondo la escritura lo mismo no va a tener límites lo va a hacer con todo el tiempo va a meditar en todos los detalles que usted quiera y muy probablemente usted va a encontrar detalles que en una lectura superficial uno no nota el tercero claridad mental para tomar decisiones ese es otro detalle el Espíritu Santo mientras oramos esto no es un secreto para nadie mientras oramos el Señor obra con esa palabra que está implantada el Espíritu hace su obra dentro de nosotros y tenemos claridad mental para tomar decisiones eso incluso pasa en oraciones comunes en oraciones ordinarias uno está orando por un asunto y al terminar la oración uno sale con la solución no sé si la ha pasado pero sucede uno sale con la solución oiga el mejor camino es este porque el Señor obra en ese momento y lo ayuda a uno a pensar en esos principios bíblicos a entender la situación y tiene la respuesta y por supuesto no descartamos que el Señor también puede obrar por su providencia y nos muestra el camino que tenemos que seguir y el último punto importante del ayuno es que crecemos en santificación crecemos en santidad en nuestro carácter y por qué el ayuno tiene un efecto práctico en la vida esto no hay que ponerle no tiene ningún misterio cuando ayunamos nosotros nos estamos absteniendo y estamos resistiendo los apetitos y necesidades naturales del cuerpo para enfocarnos en orar o en leer la palabra o en buscar la voluntad de Dios eso genera fortaleza de carácter el poder resistir el concentrarse el enfocarse el no ser guiado por el cuerpo eso fortalece el carácter eso no tiene eso no tiene ningún misterio pero tiene un efecto bien fuerte bien poderoso para la vida espiritual es de gran ayuda para crecimiento espiritual hermanos todas estas son bendiciones que vienen de practicar el ayuno yo les recomiendo a todo aquel que pueda hacerlo que lo haga que aparte un tiempo si tiene cosas que llevar en oración si hay algo que quiere una decisión importante que tiene que tomar hágalo pero con la misma con la misma de la misma manera en que le digo hágalo al que lo quiera hacer también le digo al que no lo puede hacer por su ocupación por su agenda no lo haga porque si usted se va a tener de comer solo para no comer pero no va a ir en oración no va a profundizar en la palabra no tiene un objetivo particular mejor no lo haga y el que lo quiera practicar le recomiendo hágalo por un tiempo realista para usted es decir no programe un ayuno de un día si usted sabe que no tiene el día completo no programe medio día si sabe que no lo tiene si sabe que lo puede hacer por dos horas que en esas dos horas nadie lo va a molestar y usted se va a apartar y no tiene que ocuparse de nada hágalo por dos horas y el señor va a bendecir eso o sea quitémosle por un lado quitémosle la carga legalista que se le ha puesto al tema pero por otro lado reconozcamos que Jesús nos está diciendo si puede hacerlo hágalo mantengamos lo que la Biblia enseña mantengámonos en el centro que la Biblia nos está señalando siempre recordando que lo mismo que Jesús le advertía a Israel si ayunas para no cambiar para no arrepentirte sino para seguir con tu mismo estilo de vida y lo adoptas como una práctica religiosa nada más entonces no estás haciendo nada el ayuno debe perseguir los fines que Dios ha colocado para que sea una verdadera bendición si no va a ser hasta una carga y un problema para nuestra vida espiritual ¡Gracias!